Tuvimos mucho tiempo en la zona. Mucho tiempo. ¿Eso era loca? Kim no te salgas ya hermano, ya no te salgas. Cuando más te necesitamos te sales. Y... Si. Es porque vuelve a pasar. Sinti. Aunque la ganamos con 3... 3 de... Voy a ver que pasa. Yo me voy R-99. Yo me voy R-99. La Mozambique. Tío, ¿por qué te riesgen? La Mozambique... Con la Mozambique. Está muy duro. Si, la Mozambique es buena con la mejora. Tienes el... Tienes el hopper brother. Si, con la Milla. Fue bien. ¿A donde fue que cayó gente skin? ¿Que tu dijiste? Skin. Atrás. Amigo, que vayamos. ¿Dónde es que siempre caemos... Allí atrás? Ajá. Vamos para allá, vamos para allá. Un chaleco. Que bueno, un chaleco. Aquí hay uno. Y R-99. Tomo el globo y voy para allá. Tauca problemas. Mambino. Me están haciendo mochila Me están haciendo mochililla Me están haciendo mochililla Me hicieron sándwich Aquí está el otro Abajo Quiere subir Subió Está abajo de ustedes Aquí está la vangalot Queda la vangalot nada más Queda de remata Enemigo eliminado del conjunto de dados Enemigo eliminado del fondo Se padez ni Me están haciendo mochilillas, me están haciendo mochilillas, me están haciendo mochilillas... y una carabina más fea que tenía la mejora de arma, por acránios ¿Tú lo quieres? ¡Una master! pero me voy a llevar la... Ven yo te lo saco, que yo no saqué nada, ven, devuélvete Vale, vale, ven El cráneo es, ¿no? Ajá No hay pelea ni nada Muchas gracias Vamos para ese lado, a ver, ve No, creo que para allá es para acá, ¿no? O es para allá Yo escuché algo por aquí, pero por aquí siempre hay pelea Ahí voy Ve, esta parte aquí está luchada, mira Y deberíamos ir aquí Y gracias por esto No sabes cuánto va a necesitar, ¿eh? Eso está luchado, ¿eh? Allí hay un depósito de suministros abiertos Y nos dejamos escogiendo Hasta entonces ¡Vamos! ¡Vamos! Enseñamos El plancho detectado. El plancho detectado. Cayo uno nada más. El plancho detectado. 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 ¿Dónde? 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 Yo también pensé que escuchaba a alguien. Sí, ya lo vi. ¿Dónde hay? Vamos, Horizon. ¡Súmenos! 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 ¡Fuerta! La cabeza. Roto. ¡A un tiro! ¡A junto! ¡Niивается el tiro! ¡A summoned! ¡O contra! ¡¡Weeeeeeyy! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Chidisandrump! ¡Han Asim! ¡La cima! ¡A convenga! Tengo que terminarlo, cuídeme. Vale. Llegó otro equipo, loco. Llegó otro equipo. Llegó a la más. Llegó otro equipo. Llegó otro equipo. Llegó otro equipo. Seguí. Llegó otro equipo. Es un banco, loco. Es un banco, Mari. Oh, los mata, calla Y se están matando Ahí sí consigo un cargador de líder en esta última caja Ahí ha venido, ¿no? Está bien, vámonos La ulti, tirale la ulti, tirale la ulti Cuarto Me han ganado un tiro Un minuto para que se cierre el anillo Vichas, Jesús Tengo que curarme para un momento Eso es sucio que tiene adentro Hay que tratar de limpiarlo Nos falta un pelotón, ¿eh? ¿Están ahí? No No Me he ganado un tiro Me he ganado que no hagan reten por aquí Porque usted está jodiendo ¿Tienes miedo, Don? ¿Yo? No No sé, Daskin Suena como si tuviera miedo Pogieron un Cravel O una Piscipel, ¿eh? Sí Un Cravel O una Piscipel ¿Donde? En el apartamento de frente donde yo estoy ¿Aquí? Allá arriba Ah No 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 El equipo de damage Se llama esto Hola Acabo, ah, a chequea que es loco que sea una Cravel te la doy Yo le estoy subiendo Pero si es una Piscipel es mía Espérate, Mani, no subas tus ovejas Tapeo No, 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 no 47 Ya, ya Podemos pucharle Quiero salir de este equipo No, todavía no Ya Yo estoy empujando Va por la izquierda Quiero que me vean a mí Me doy frente Empuja, Skin Tira el ataque, Tira el ataque, Skin No, todavía no tengo Uy Tira la izquierda Vean a uno Ay 3 de ataque No, 77 Uno está roto, rotesísimo Si, si Se le dispara Se le dispara No, jajón 38 No debil No te digo tan debil aquí Y va dentro Cuarta Ay, te ejecuto ¡Ejecutala! 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 ¡Vamos para arriba! ¡No! ¡Ejecutala! 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 ¡Ay, no me dejo! ¡Jajaja! ¡Malditos camperos! Están campeando Camperos que son Con Colombo Con triple tail Con dola de madre Metiendo plomo ahí Camperos viste que no querían salir de esa casa